esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar el vocero tributario entender que no hay que temerle al tema de la tributación el acontecer noticioso a nivel nacional local e internacional tenemos el bono familia la información más importante y de actualidad esta es una lucha de todos de cada uno de nosotros esto es el vocero tributario buenas tardes penúltima semana de agosto quedamos inicio con amplia información generada en el territorio nacional y que llevamos a ustedes por la señal digital de radiocultura tributaria en el vocero tributario de la fecha estaremos dando lectura a la RND que reglamenta el 7RG iniciales que bautizan el sistema integrado especial de transición para emprendedores al régimen general también estaremos haciendo referencia a los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado en otras noticias estaremos revisando los resultados del mega rastrillaje realizado del 21 al 23 de agosto en la ciudad de La Paz así como la triste noticia de Betsabé una jovencita cochabambina que fue víctima de violencia por el que fuera su novio un ex teniente de la policía y que gracias a la institución Verde Olivo fue encontrado y sometido a un juicio siendo sentenciado a 30 años de cárcel somos sus antitriones Verónica Tapia y Jessy Miranda gracias por su sintonía ahora nuestros avances en los titulares ahora te presentamos nuestros titulares el servicio de impuestos nacionales emite norma para reglamentar el sistema integrado especial de transición para emprendedores al régimen general conocido con el nombre de 7RG desde la ciudad de Santa Cruz tenemos información sobre el régimen simplificado recordamos que los contribuyentes del régimen simplificado tienen ampliación de plazos por la presencia del coronavirus en el país las exportaciones bolivianas de textiles y joyas caen en 67% y suben las de algunos alimentos Bolivia registra 700 nuevos casos de coronavirus y 67 fallecidos ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional El Servicio de Impuestos Nacionales emitió este 20 de agosto la resolución normativa de directorio número 1020-021 reglamento para la aplicación del decreto supremo número 4298 Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General 7RG en el marco de los incentivos tributarios para la reactivación económica y el empleo dispuestos por el Gobierno Nacional Los contribuyentes y el público en general pueden consultar el contenido completo de la nueva resolución normativa de directorio en la página web de la Administración Tributaria www.impuestos.gov.bo y en sus cuentas en Facebook, Twitter e Instagram Además, el Servicio de Impuestos Nacionales publicó la mencionada norma este 20 de agosto en edición digital de Página 7 Periódico de Circulación Nacional que también la difundió en su edición impresa el lunes 24 de agosto La ARND número 1020-021 que entrará en vigencia el 1 de septiembre de este año norma los aspectos operativos para la aplicación del capítulo segundo del decreto supremo número 4298 de 24 de julio de 2020 que establece el 7RG La norma alcanza a las empresas unipersonales registradas en el registro de comercio y a los profesionales independientes que cumpliendo las condiciones señaladas en el artículo 12 del decreto supremo número 4298 se inscriban en el 7RG En sus 13 artículos disposición final anexos A y B dispone también el procedimiento de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General Requisitos para la inscripción Procedimiento para la modificación de datos en el Padrón Nacional Biométrico Digital Migración al 7RG Además del pago y declaración jurada forma y plazos obligación de emitir facturas migración automática al régimen general migración voluntaria al régimen general registro de compras y ventas y aprobación de la declaración jurada formulario 773 7RG Para la inscripción en el 7RG y la obtención del número de identificación tributaria los contribuyentes deberán presentar documento de identidad vigente croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual plan de negocios con proyección de ingresos anuales iguales o menores a 250 mil bolivianos entre otros requisitos estos contribuyentes deberán pagar el impuesto al valor agregado el impuesto a las transacciones y el impuesto sobre las utilidades de las empresas consolidados en un monotributo bimensual mediante declaración jurada en el formulario 773 7RG Los contribuyentes realizarán la solicitud preliminar de inscripción o la modificación de datos en el padrón nacional biométrico digital a través de la oficina virtual del portal tributario del servicio de impuestos nacionales de acuerdo con lo dispuesto respectivamente en los anexos A y B de la resolución normativa del directorio 1020-021 Reiteramos que los contribuyentes y el público en general pueden consultar el contenido completo de esta nueva norma tributaria en la página web de la administración tributaria www.impuestos.gov.bo y en sus cuentas de Facebook Twitter e Instagram Además se la puede encontrar en la edición impresa de hoy lunes 24 de agosto del periódico de circulación nacional página 7 El servicio de impuestos nacionales difunde regularmente material informativo sobre el sistema tributario boliviano para que los contribuyentes no sólo conozcan sus deberes y derechos sino también tomen en cuenta cuál es la estructura fiscal del país En este tiempo de pandemia ese material también se puede encontrar en formato digital en la página web de la administración tributaria www.impuestos.gov.bo y las cuentas institucionales del SIN en Facebook Twitter e Instagram El sistema tributario boliviano tiene dos categorías el régimen general y los regímenes especiales En esta ocasión vamos a hablar del régimen general en el que están inscritos la mayoría de los contribuyentes quienes cumplen obligaciones tributarias como a la emisión de factura por la venta de un bien o servicio declaración jurada y o pago del impuesto al valor agregado e impuestos a las transacciones entre otros deberes Nuestra colega Dunia Luque nos tiene un reporte sobre este tema desde la ciudad de Santa Cruz Buenas tardes colegas de la ciudad de La Paz desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque En este momento me encuentro en la plataforma de la calle Sucre dependiente de la gerencia distrital Santa Cruz 1 para hablar sobre un tema importante del sistema tributario boliviano específicamente voy a hacer una consulta a un servidor público sobre el régimen general El licenciado Brian Balcarza nos dará información al respecto Buenas tardes licenciado ¿Qué nos puede informar usted sobre el régimen general? Buenas tardes vocero tributario Sobre el régimen general abarca lo que son las obligaciones tributarias relacionadas a lo que es el impuesto a valor agregado el IVA que se declara en el formulario 200 y 210 que su alicuota es el 13% también abarcamos lo que es el impuesto a las utilidades el IUE que es el 25% sobre las utilidades tanto como para profesionales independientes como para las empresas ni personales o jurídicas también tenemos lo que es el impuesto a las transacciones el formulario 400 que su alicuota es el 3% directamente sobre las actividades de las ventas grabadas y tenemos por último lo que es el RSI que es el formulario 608 acerca de las retenciones que se hacen a los dependientes su alicuota también es el 13% ¿qué otras obligaciones tienen los contribuyentes que pertenecen a este régimen? una obligación aparte sería lo que son los envíos de los libros de compras y ventas ya ahí adentro de eso tenemos lo que son los newton y newton específicos los newton envían sus libros de compras y ventas cada mes respetando la terminación del NIT también los newton específicos que envían una vez al año de todas las ventas que han tenido en todo ese periodo ¿qué facilidades para cancelar en instituciones bancarias se les da a estos contribuyentes? al momento de declarar directamente nos genera un número de trámite ese mismo número de trámite directamente lo llevamos a cualquier entidad financiera y directamente el encargado de la caja se va a hacer el cobro respectivo recordar que actualmente las plataformas tenemos plataformas digitales para pagos como son el banco unión mediante el uninet banco sol y la plataforma digital del banco nacional de bolivia licenciado en cuanto a capacitaciones ¿qué facilidades se les da en este tiempo de coronavirus a los contribuyentes del régimen general? en este momento estamos dando las capacitaciones vía virtual ya que en estas temporadas estamos con esto de la pandemia entonces hemos preferido utilizar los medios de capacitaciones de manera virtual a través de la plataforma Webex muchas gracias licenciado Harold para vocero tributario le reportó Dunia Luque es importante recordar que en el régimen general también están registrados los contribuyentes categorizados como principales contribuyentes Prico y los grandes contribuyentes Graco gracias Dunia por la información gracias por permanecer en sintonía de Radio Cultura Tributaria y su noticiero el vocero tributario continuamos nuestro recorrido nacional ahora desde Cochabamba conocemos un poco más sobre el régimen tributario simplificado que es parte de los regímenes especiales junto al régimen agropecuario unificado y el régimen tributario integrado en el régimen simplificado están inscritos los artesanos los comerciantes minoristas y los vivanderos quienes no emiten factura pero aportan un tributo bimensual de acuerdo con el monto de su capital de operaciones por la presencia del coronavirus en el país el servicio de impuestos nacionales amplió los plazos para que los contribuyentes del régimen simplificado puedan cumplir con su aporte bimensual nuestra colega carol mendia nos tiene detalles sobre este tema adelante carol te escuchamos gracias compañeros de la ciudad de la paz en esta oportunidad hablaremos del régimen simplificado para lo cual para mayor detalle vamos a contar con la colaboración de la servidora pública danisa zambrana quien nos dará mayor detalle buenas tardes muy buenas tardes vamos a mencionar que para el régimen simplificado pueden pertenecer por ejemplo los artesanos que son bordadores tejedores ojalateros y otros comerciantes minoristas aquellos que tienen una pequeña tienda de barrio vendedores al detalle en kioscos opuestos venta de carnes de res pollo cerdo en mercados y otros y finalmente el grupo de vivanderos que es la venta de alimentos en pequeños kioscos cuáles son los requisitos que tendría que tener o sea los contribuyentes que pertenecen a este régimen bueno ellos como persona natural pueden venir a inscribirse con el carnet de identidad vigente la factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal y del domicilio habitual además del croquis del domicilio fiscal y del domicilio habitual mencionarles también que estos nuestros contribuyentes realizan lo que es un pago del impuesto de forma bimensual de acuerdo al capital con cual ellos cuenten las categorías van desde la 1 que es 47 bolivianos el capital de 12.000 a 15.000 bolivianos categoría 2 de 15.001 a 18.700 el monto es 90 bolivianos categoría 3 18.701 a 23.500 147 bolivianos categoría 4 23.501 hasta 29.500 como capital y pagan un monto de 158 bolivianos categoría 5 29.501 hasta 37.000 bolivianos el monto a pagar del impuesto 200 bolivianos y finalmente la categoría 6 37.001 hasta 60.000 bolivianos como capital pagan 350 bolivianos mencionarles también que justamente ahora estamos con lo que es la ampliación de los pagos de obligaciones tributarias del régimen tributario simplificado todas estas personas que por las dificultades de salud que hemos atravesado esta gestión no han podido cancelar por ejemplo los bimestres de enero febrero marzo y abril podrán hacerlo hasta el 10 de septiembre del 2020 el bimestre de mayo junio julio y agosto hasta el 10 de octubre del 2020 y finalmente los que tengan pendientes septiembre octubre lo podrán realizar hasta el 11 de enero del 2021 entonces estas son buenas noticias para los contribuyentes así mismo también recordar a la población por cual medio puede tener mayor información y mayor detalle acerca de esta información tan importante muy bien pueden ingresar a lo que es los medios digitales que es la página del facebook de cultura tributaria de impuestos nacionales también recurrir a lo que es nuestra línea gratuita el 810 3444 y nosotros prestos siempre como funcionarios y también la institución para cualquier duda que el contribuyente pueda tener estamos a disposición de todos ustedes muchísimas gracias por la colaboración de esta manera compañeros retorno a estudios centrales los contribuyentes del régimen simplificado no tienen que llenar ningún formulario para cumplir con el pago bimensual de su tributo solo deben apersonarse a una entidad financiera autorizada para el cobro de impuestos nacionales y dar al cajero su cédula de identidad o número de identificación tributaria este procedimiento sencillo se habilitó desde la gestión 2016 gracias carol por el reporte continuamos con más información ahora te presentamos panorama económico si bien el coronavirus afectó a la economía global algunos productos bolivianos de exportación se vendieron mejor este primer semestre de 2020 respecto al 2019 se trata del azúcar girasol y quinoa en contraste otros rubros están a punto de tocar fondo como el textil y el joyero un informe del instituto boliviano de comercio exterior IPSE sobre las exportaciones de bolivia al mes de junio de 2020 de productos tradicionales y no tradicionales expresó que en general la venta de mercados internacionales sumó 3.109 millones de dólares 25% menos de lo registrado en el mismo lapso de 2019 hablando sólo de la exportación de productos no tradicionales bolivianos como la soya cuero palmito y demás el IPSE informó que hubo un descenso de 14% en valor y 13% en volumen también en comparación al año pasado sin embargo dentro de este ámbito destacó que ciertos productos nacionales especialmente los alimenticios registraron un desempeño positivo entre ellos destaca la exportación de quinoa por ejemplo que en 2019 se vendió por un valor de 43.3 millones de dólares pero este año ascendió a 45.2 millones de dólares ocurrió lo mismo con el sector azucarero 52.4 millones de kilogramos y llegaron a mercados internacionales entre enero y junio de este año pero en 2019 solo se exportaron 38.9 millones de kilogramos además Bolivia vendió 75 millones de kilogramos de girasol y sus derivados al exterior hasta julio de 2020 mucho más que en 2019 año en el que se exportó 43.6 millones de kilogramos dentro de los productos tradicionales hay algunos que no les está yendo bien por ejemplo el rubro textilero y joyero las confecciones textiles bolivianas cayeron 68% en valor y 67% en volumen las textileras vendieron 1.9 millones de dólares entre enero y julio de 2019 pero hasta julio de 2020 la cifra solo llegó a 631 mil dólares los joyeros también experimentan caídas de hasta 50% el informe del IPSE detalla que 2.228 kilogramos se vendieron a mercados internacionales el primer semestre de 2019 pero durante el mismo periodo de 2020 solo se exportaron 1.116 kilogramos una pausa enseguida retornando el bolsillo tributario aprovecha esta gran oportunidad forma parte de las empresas proveedoras de la administración tributaria el servicio de impuestos nacionales en cumplimiento al principio de transparencia institucional invita a las empresas legalmente establecidas en nuestro país enviar sus datos para actualizar la lista de proveedores de la administración tributaria el proceso de registro es muy sencillo si estás interesado ingresa a la página web www.impuestos.gov.bo busca el acceso directo de esta invitación haz clic en el link y te saldrá la opción registro de proveedores al acceder deberá llenar los siguientes datos el nombre de la empresa ciudad o departamento teléfono o celular el número de identificación tributaria la dirección el alcance y el rubro no lo olvides forma parte de la lista de proveedores del servicio de impuestos nacionales servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia hoy más que nunca las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos como profesionales productores empresarios transportistas comerciantes porque a pesar de las dificultades unidos saldremos adelante en impuestos nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía gracias tu compromiso nos inspira a cumplir con bolivia para que el país la economía la salud y la vida continúen servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia la oficina virtual la oficina virtual del servicio de impuestos nacionales funciona como una oficina normal cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de internet ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.gov pulsa oficina virtual portal de servicio al contribuyente elige tu trámite y digita tu número de NID usuario y contraseña la oficina virtual de impuestos nacionales funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año en nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites presentación de declaraciones juradas padrón biométrico digital trámites tributarios sistema de facturación virtual usón tributario facilidades de pago y otras operaciones y una buena noticia ahora podrás realizar tus pagos además del Banco Unión en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia servicio de impuestos nacionales gestión con equidad y transparencia ahora te presentamos panorama social es tiempo de conocer el coronavirus en cifras el ministerio de salud registró en las últimas 24 horas 722 nuevos casos confirmados de coronavirus y 67 decesos de personas este domingo de los 722 nuevos casos 343 reportaron en La Paz 112 en Chuquisaca 87 en Santa Cruz 53 en Cochabamba otros 53 en Oruro 35 en Potosí 34 en Tarija 13 en El Beni y 2 en Pando de los 67 nuevos fallecidos 26 corresponden a Santa Cruz 24 a La Paz 9 a Cochabamba 4 a Chuquisaca 2 a Tarija 1 a Potosí y 1 al Beni con estas cifras el total acumulado de personas con coronavirus subió a 109 mil 149 casos de los cuales 59 mil 244 pacientes todavía tiene el virus activo en su organismo 45 mil 396 lograron recuperarse de la enfermedad y 4 mil 509 perdieron la vida el ministerio de salud prevé que en las próximas cuatro semanas las regiones del occidente del país registrarán el pico más alto de contagios debido a las movilizaciones sociales que se registraron en los pasados días en tanto que los departamentos del oriente ya se encuentran en un descenso o desescalada de casos afirmó el jefe de epidemiología del ministerio de salud Virgilio Prieto vemos que Santa Cruz tiene el mayor número de casos pero está iniciando la desescalada desde la semana 22 La Paz con un ascenso sostenido de contagio a partir de la semana 28 y que está en relación a los movimientos sociales que se han presentado al igual que Cochabamba en los otros departamentos vemos un incremento importante excepto Beni que empieza ya una desescalación muy muy marcada Este domingo en la tercera jornada del mega rastrillaje en el municipio de La Paz las brigadas de salud llegaron a 52.132 personas de 15.416 hogares y detectaron 1.957 casos de personas con coronavirus En su evaluación el alcalde Luis Revilla detalló que se tomaron 1.950 pruebas rápidas y se entregaron 4.610 kits de medicamentos Reafirmó que ese kit se entregará a todas las casas que se visiten bajo la premisa de que sus ocupantes pueden no estar enfermos ahora pero podrían estarlo después Han llegado a visitar 15.416 hogares habiendo alcanzado a 52.000 personas habiendo aplicado 1.950 pruebas rápidas habiendo identificado 774 casos positivos y entregado 4.610 kits de medicamentos Esta es la tercera jornada exitosa de nuestro mega rastrillaje que como todos saben continúa el próximo fin de semana viernes, sábado y domingo de la misma manera estamos superando varias dificultades que se han presentado en el curso del trabajo y algo muy importante se ha determinado que se entregue el kit de medicamentos a todos los hogares que se visiten porque si bien podrían no tener la enfermedad hoy día quizá la vayan a tener en el curso de los siguientes días y va a ser muy importante tener el kit de medicamentos en el caso del viernes particularmente en los días anteriores que no se ha entregado el kit de medicamentos estamos viendo la posibilidad de hacerlo de todas maneras a través de las brigadas o de los centros de salud lo cual informaremos por supuesto de manera adecuada en el curso de los siguientes días como siempre les pedimos a todos que nos acompañen particularmente la preparación y el trabajo que vamos a desarrollar el próximo fin de semana viernes, sábado y domingo para cumplir con este gran objetivo de cerrarle el paso al virus y de cortar la cadena de contagios Revilla anunció que se está analizando la manera de entregarles medicamentos a las familias que en días pasados no se les entregó el kit una de las opciones es mediante los centros de salud pero la decisión se informará en los próximos días agradeció a los voluntarios los médicos las enfermeras y los militares que participaron en el mega rastrillaje de tres días y recordó que el próximo viernes sábado y domingo se volverá a efectuar el operativo admitió que falta completar cerca del 62% de los 100 mil hogares que se trazó como meta con el objetivo de cortar la cadena de contagios y reducir la curva de 2 mil a mil enfermos diarios hasta finales de agosto e inicios de septiembre en otro rubro de las informaciones el juez Israel Campero presidente de la sala constitucional primera que dejó sin efecto la clausura del año escolar justificó la decisión asumida respecto al derecho a la educación pero aclaró que en su fallo no se dispuso la vuelta a clases presenciales en declaraciones a la red Erbol el juez afirmó que dispuso que el nivel central del estado provea una política que garantiza el ejercicio del derecho a la educación el ministerio de educación y nivel central del estado debió compartir con la sala constitucional en que la educación es un derecho fundamental así lo que abierta el 17 de la constitución política del estado y al ser un derecho fundamental tiene una contrapartida de parte del estado el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho y si esta afirmación fuera una afirmación vacía el artículo 77 de la constitución política del estado establece que es un deber fundamental del estado la educación y este es el primer criterio que se analizó de parte de la sala constitucional y se concluyó en base a este criterio que el nivel central del estado que desde el ministerio de educación decidió arbitraria y discrecionalmente clausurar el año escolar restringiendo y limitando el ejercicio de un derecho fundamental de nuestros niños y nuestros jóvenes el vocal constitucional se pronunció después de que el ministro de educación Víctor Hugo Cárdenas lo acusó de emitir un fallo político por una presunta cercanía al ex ministro Héctor Arce y de pretender el regreso a clases presenciales campero lamentó que haya un ataque descarnado a su persona cuando se debería debatir jurídicamente la resolución emitida recalcó que la sala constitucional decidió dejar sin efecto la clausura del año escolar debido a que la educación es un derecho fundamental y que el estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio dijo que de acuerdo al criterio de la sala el ministerio de educación decidió de manera arbitraria e improvisada la clausura limitando el derecho fundamental a la educación pero además lo hizo con una resolución cuando cualquier restricción de un derecho debe hacerse por ley según el juez en el plazo de 10 días el ministerio de educación debe tener una política integral educativa y que no hay excusa para que esa entidad realice reuniones a través de medios técnicos y mover el aparato estatal para desarrollar el planteamiento indicó que independientemente de la revisión que haga el tribunal constitucional plurinacional el fallo emitido es de cumplimiento inmediato y obligatorio advirtió que de no cumplirse la decisión se generaría responsabilidades respecto a las acusaciones de tener cercanía al MAS Campero corroboró que fue funcionario de la Cámara de Diputados y la Vicepresidencia sin embargo aseguró que de acuerdo con el Código Procesal Constitucional eso no está en las causales de excusa ahora te presentamos Panorama Político El Tribunal Supremo Electoral informó que la población podrá votar en las elecciones generales del 18 de octubre incluso con el carnet de identidad que haya caducado desde febrero de este año La determinación se asumió debido a que muchos ciudadanos no pudieron actualizar su documento de identidad en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal por causa de las restricciones aplicadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus afirmó la agencia boliviana de información Romero confirmó además que las personas mayores a 70 años no están obligadas a acudir a las urnas el día de las elecciones como establecen las normas electorales no obstante si desean votar están en su derecho remarcando que los comicios se realizarán con la aplicación de una serie de medidas de bioseguridad El Tribunal Supremo Electoral determinó dividir a los electores en dos grupos el primer grupo de personas con cédulas de identidad con terminaciones 0, 1, 2, 3 y 4 podrán acudir a las urnas desde las 8 de la mañana hasta las 12.30 El segundo grupo con la terminación numérica 5, 6, 7, 8 y 9 acudirá a los recintos de 12.30 a 17 horas El expresidente desde Buenos Aires Argentina concedió una entrevista vía Zoom a Radio del Chapare Causachun Coca en la que abordó varios temas entre ellos el referido a la intención de anular la sigla del movimiento al socialismo porque su candidato a la presidencia Luis Arce comentó encuestas de su partido en un canal de televisión durante la entrevista el tema salió a la luz cuando Morales explicaba su percepción respecto de la aprobación de la ley que garantiza las elecciones generales para octubre de este año Luego develó que tiene contactos con personal del Tribunal Supremo Electoral aunque no especificó si su informante ocupa un alto cargo o es un técnico De acuerdo con el Correo del Sur Morales recalcó que fueron los asambleístas del movimiento al socialismo quienes blindaron la sigla del MAS para que no sea eliminada de las próximas elecciones Sin embargo aún así parece que las aguas no están tranquilas en esta tienda política respecto a este tema y sugirió modificar algunas normas que podrían llevar a la proscripción de su partido sin mencionar cuáles Por otra parte según Página 7 Morales hizo referencia a la supuesta relación afectiva que sostiene desde hace 5 años con una joven que ahora tiene 19 años de edad Sin entrar en detalles afirmó que no está de acuerdo con el uso de compañeras en temas políticos pero tampoco negó dicha relación En los últimos días el exmandatario fue denunciado por estufro y trata y tráfico de personas debido a que se presume que esa relación habría comenzado cuando ella era todavía menor de edad Ahora te presentamos Panorama de Seguridad El juzgado penal de Cipe Cipe del departamento de Cochabamba dictó este domingo la máxima pena de 30 años de prisión en contra del exteniente de la policía Boris Mina por el feminicidio de Betsabe Mara Alacia de 24 años La sentencia deberá ser cumplida en el penal de El Abra informó el abogado de la familia Bersigarrón El juzgado de Cipe Cipe a cargo de la doctora Calantequera ha emitido una sentencia de 30 años sin derecho a indulto para el imputado Boris Mina Alanes Bueno las investigaciones han dado el grado de complicidad los antecedentes los videos que se han mostrado han dado cuenta que el cadáver que se ha encontrado en la maica pertenece a Betsabe Bueno él ha indicado que Betsabe se habría quitado la vida sin embargo de aquello las pruebas que ha colectado el ministerio público más los peritajes que se ha realizado dan cuenta de que no es así es por eso que el ministerio público ha demostrado la participación en el hecho y se le ha condenado a 30 años sin derecho a indulto Ellos también se han sometido a un procedimiento abreviado han aceptado la culpa de dos años se han sometido a un procedimiento abreviado del cual bueno en los días precedentes seguramente presentarán su reja para obtener un perdón judicial A ellos se los está enviando al penal de San Sebastián Mujeres y al otro también se los está enviando a Labra también por el tema de la cuarentena que tiene El ex oficial de policía y dos de sus cómplices su hermano y su cuñada se acogieron a un juicio abreviado por el asesinato de la joven a quien la familia reportó como desaparecida desde el 11 de agosto El abogado Garrón añadió que las investigaciones determinaron el grado de culpabilidad videos y otros elementos colectados han establecido que el cadáver encontrado en la zona de la maica pertenecen a Bezabé Durante la presentación de la hora sentenciado por feminicidio las autoridades informaron a la prensa que el ex teniente le disparó en la cabeza a la muchacha y luego procedió a quemar sus restos En la audiencia el acusado confesó haber incinerado el cuerpo de Bezabé pero aseguró que fue ella quien se disparó informó el abogado El señaló que Bezabé se habría quitado la vida pero en base a las pruebas colectadas por el ministerio público y los peritajes realizados dan cuenta de que no fue así sostuvo el jurista Según la agencia boliviana de información la fiscalía pudo demostrar la autoría en base a los elementos técnicos y argumentos jurídicos por lo que las autoridades judiciales dictaron la pena máxima remarcó El exteniente Mina habría cometido el hecho luego que llamó a la familia indicando que Bezabé estuvo con él es decir el 12 de agosto según fuentes judiciales El hermano y la cuñada del acusado fueron sentenciados a tres años de cárcel a cumplir en el penal de El Abra y San Sebastián Mujeres respectivamente agregó el abogado Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes y comenzando la semana en las noticias deportivas en el vocero tributario el tenista boliviano Hugo Dalien está esperanzado en que aún pueda participar del torneo Master 1000 de Cincinnati luego de que en tres oportunidades diera negativo en las pruebas del coronavirus Los resultados de lo negativo Yo me encuentro súper bien gracias a Dios dijo el destacado deportista que junto al argentino Guido Pella fueron descartados del torneo porque el preparador físico que ambos comparten dio positivo a los controles y también fue aislado Debido al contacto estrecho que tuvimos la semana pasada en Miami el Departamento de Salud de Nueva York ha tomado la decisión de retirarnos del torneo y de que tengamos que hacer una cuarentena de 14 días nos van a hacer testeos diarios para ver cómo vamos yendo a nosotros nos dio negativo el testeo yo me encuentro súper bien gracias a Dios es una pena el no poder participar de Cincinnati porque hacía mucho tiempo de que estamos afuera del circuito en teoría el tiempo da para que podamos jugar el US Open el retiro de Adriani Pella quien también dio negativo generó indignación entre los tenistas más destacados del certamen Open de Estados Unidos próximo a disputarse por ello ayer por la mañana el tenista número uno del mundo el serbio Novak Djokovic inició una campaña de recolección de firmas para que el jugador boliviano y el argentino Guido Pella entre otros desvinculados vuelvan al cuadro principal de acuerdo con publicaciones internacionales los tenistas presentaron una carta a la asociación de tenis de Estados Unidos para pedir su reincorporación algo que parece improbable por los protocolos de dicha organización Delian y Pella fueron puestos en cuarentena por 14 días luego de conocerse que el preparador físico Juan Manuel Galván está con el virus y tuvo contacto permanente con los dos atletas durante las plásticas en Miami según reportó la razón tras conocerse el veto de Delian y Pella los tenistas profesionales tuvieron una conversación vía chat se solidarizaron e incluso se habló de no participar en el certamen continuamos con más información Marcos Rodríguez continuaría al frente de la Federación Boliviana de Fútbol luego de que el comité ejecutivo determinó acatar el fallo de la sala constitucional en favor de Robert Blanco pero la directiva federativa determinó suspender a dicho dirigente por acudir a la justicia ordinaria el secretario general de la Federación Boliviana de Fútbol Omar Dorado confirmó que el comité determinó la suspensión de Robert Blanco y ratificó a Rodríguez a la cabeza de la máxima instancia del fútbol profesional boliviano su suspensión como miembro es inmediata y queda en suspensa su función hasta el próximo congreso donde ahí se va a definir si es destituido formalmente o se revoca la destitución provisional otra vez la situación federativa dio anoche un giro cuando la mayoría de los miembros del comité se reunió y censuró el actor de Blanco quien ganó un amparo constitucional que le favorece para hacerse con la silla presidencial y anula todo lo realizado después del 23 de julio del año pasado en tanto en otro comunicado público Blanco y sus abogados denunciaron a Rodríguez ante las instancias legales por desobediencia a la sentencia del amparo constitucional pidiendo que sea castigado de acuerdo a la norma del país por su parte el abogado de Blanco Antonio Rivera denunció que el comité ejecutivo de la federación no está cumpliendo con el amparo del tribunal que salió a favor de su defendido la FIFA podría intervenir si es que se infringiese llevando un caso a la justicia ordinaria civil penal administrativa comercial laboral acá no se ha acudido a la justicia ordinaria se ha acudido a la justicia constitucional no cumplir esa sentencia es un delito de desobediencia de resoluciones de amparo que está sancionado con pena privativa de libertad de dos a seis años ambos aseguraron en reiteradas oportunidades que el cargo de la presidencia les corresponde Rodríguez fue reconocido por la confederación sudamericana de fútbol y Blanco por una sala constitucional la norma indica que la presidencia le corresponde Rodríguez pero no debe quedarse por mucho tiempo porque debe llamar a un congreso para saber quién terminará la gestión de César Salinas o llamar a las elecciones apuntó el abogado Víctor Hugo Pérez el temor de una parte de la dirigencia del fútbol es sufrir una posible sanción internacional porque se recurrió a la justicia ordinaria mientras que la defensa de Blanco expresó su tranquilidad de que esto no sucederá porque afirmó que no se vulneró ninguna de las normas de la Comebol o de la FIFA según la razón toda esta inestabilidad permitió que las dirigencias de los clubes como San José y Sport Boys busquen sus beneficios el cuadro reño pidió la reposición de nueve puntos tras el veredicto del Tribunal Superior de disciplina en la anterior temporada y la devolución de montos pignotarios a Favol mientras que el club de Guarnes pidió su restitución de categoría Continuamos con más información Inés Quispe presidente del club Die Strongets sostuvo una reunión con Alberto Illanes y su cuerpo técnico en donde se definió el plan que utilizaría el cuadro tigrado para la vuelta a los entrenamientos finalmente Die Strongets regresará a las prácticas el 3 de septiembre aunque un día antes realizará las distintas pruebas PCR a sus jugadores y cuerpo técnico Iniciaremos el 2 de septiembre con las pruebas y haremos un encapsulamiento en Achumani a partir del 3 de septiembre señaló el doctor Waldo Delgado jefe médico del Tigre con una fecha definida la dirigencia tigrada comenzó a realizar los trámites correspondientes para traer de vuelta a sus jugadores extranjeros el primero en llegar será el brasileño Willy Barbosa quien arribará al suelo nacional durante el fin de semana mientras que Maximiliano Ortiz vendrá desde Argentina vía terrestre por su parte el colombiano Carlos Reina y los uruguayos Gonzalo Godoy y Gonzalo Castillo aún no tiene fecha oficial de llegada pues aún se está coordinando la logística para su traslado sobre este tema habló el encargado de la comisión de fútbol del club de Achumani Ricardo Llanos para finalizar el segmento deportivo nos tenemos que referirse a la final que paralizó el mundo en la jornada de ayer el Bayern Múnich se consagró como campeón de la Champions League frente a un Paris Saint Germain que le dio lucha hasta los primeros 45 minutos y bueno el segundo tiempo ya fue para el equipo Bávaro que nuevamente alzó el trofeo de la Champions League y como nos tenemos acostumbrado ya desde el anterior programa tenemos el análisis de nuestro compañero Pablo Mariscal que nos va a hablar más acerca de esta gran final gracias Romer hablemos de Kingsley Coman nacido en la capital francesa y un producto 100% del centro de formación del Paris Saint Germain regaló este domingo la copa de la Liga de Campeones al Bayern Múnich ante su ex equipo marcando el único gol del partido en la final disputada en Lisboa Portugal con este emocionante fondo compartimos con ustedes la crónica del partido final de la Liga de Campeones escrita por Gael González del portal Fútbol Internacional hay muchas historias similares de hecho hay dichos que reflejan esta situación pero el francés PSG nunca esperó que uno de sus canteranos fuera su verdugo en el partido más importante de sus 50 años de historia para que la cuña apriete debe ser del mismo palo Kingsley Coman el francés que fue uno de los cambios en la alineación inicial del Bayern Múnich condenó al conjunto parisino tras anotar el gol con el que el conjunto bávaro consiguió su sexto título de la Champions League sobre el Paris Saint Germain 1 a 0 el Bayern Múnich campeón de la Champions League apenas había salido el balón del círculo central cuando la presión del Bayern ya había hecho equivocarse al PSG ese fue un aviso de lo que sería el primer tiempo un conjunto bávaro encima de una escuadra parisina que apostaba a la velocidad al buen toque de Neymar Mbappé Ander Herrera y Ángel Di María de hecho esta apuesta de parte del PSG casi le sale cuando al minuto 18 Neymar tuvo un mano a mano con Neuer el disparo cruzado del delantero brasileño fue tapado por el gigante alemán quien además reaccionó rápidamente para tapar el centro que Neymar quería enviar con el rebote pero era imposible que el Bayern no tuviera acción en el área del PSG su goleador Robert Lewandowski se presentó con una media vuelta que pegó en el poste de Keylor Navas al 22 después un centro por la derecha fue rematado por el propio delantero polaco y defendido de gran manera por el portero costarricense a la par de estas jugadas el Bayern tuvo la mala noticia de la lesión de Jerome Boateng quien abandonó el juego antes del descanso de hecho Koeman fue uno de los hombres más importantes del partido más allá del gol del título Kingsley fue una pesadilla para la defensa parisina que nunca supo cómo controlarlo y esto se vio en la jugada del gol antes de que el reloj marcara la hora del partido Joshua Kimmich mandó un centro al área Lewandowski y Müller estaban perfectamente marcados no así el jugador del PSG quien sin saltar cambió de dirección el balón con un centro cabezazo que Keylor Navas no pudo detener a pesar del gol y de los avisos que dio en el primer tiempo Koeman siguió teniendo una avenida por su banda donde encaraba y centraba a placer esto hizo que Thomas Tuchel moviera sus fichas con el fin de tratar de empatar el partido pero solo tuvo una jugada clara cuando Marquinhos se plantó frente a Neuer y estrelló su disparo en la humanidad del portero alemán al minuto 70 mientras el tiempo se iba consumiendo la desesperación del PSG iba aumentando y a la par las ideas para empatar el partido escasearon el partido culminó como el Bayern Múnich quiso sin presión y con el balón muy alejado de su portería las genialidades de Mbappé y Neymar brillaron por su ausencia lo que sí se presentó fue el espíritu de equipo encarnado en un jugador que nadie pensó que fuera la figura del partido la ley del ex y el viejo dicho de la cuña sentenciaron la suerte de un Paris Saint Germain que aún no consigue su principal objetivo mientras observa como la grandeza de sus rivales en la Champions League es algo que su dinero aún no puede comprar gracias Pablo ahí teníamos el análisis completo de nuestro colega acá en el sector deportivo del vocero tributario será hasta el día de mañana Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria El vocero tributario Para el cierre y como todos los días queremos brindarte información importante sobre el coronavirus la mayoría de la gente que contrae el COVID-19 solo presentará una enfermedad leve y puede recuperarse en casa Los síntomas como la fiebre tos seca y cansancio pueden durar unos días y las personas que tienen el virus podrán sentirse mejor en más o menos una semana Lo importante en este periodo es quedarse en casa y no salir de la misma hasta sentir una mejoría en su estado de salud Vigílate a ti mismo o a tu ser querido con cuidado para notar si los síntomas se están empeorando Si se presenta alguna complicación como problemas para respirar labios o cara de color azulado dolor o presión en el pecho incapacidad para hablar o moverse es momento de buscar atención médica de inmediato Si tienes alguna duda consulta o necesitas ayuda puedes comunicarte con los números gratuitos habilitados por el Gobierno Nacional 810-1104 y el 810-1106 Recuerda que el COVID-19 puede prevenirse si cumples estrictamente con todos los protocolos establecidos como el lavado constante de manos uso correcto del barbijo y el distanciamiento social cuando estés fuera de casa Con estas recomendaciones hemos terminado la edición de hoy del vocero tributario Los esperamos el día de mañana con más del ámbito noticioso nacional por la señal digital de Radio Cultura Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales Buenas tardes Permiso Hasta aquí presentamos El vocero tributario La información más importante y de actualidad Hasta la próxima El vocero tributario El vocero tributario